Una mañana el equipo de la CIA está conspirando contra su jefe Bullock, pero no para entregarlo, sino para celebrar sus 25 años de servicio. Lo que Stan no recordaba era que ya había quedado ir a la obra de su esposa, lo que es un problema para la gente, porque Francine debía ayudar con la fiesta ese día. Me prohíbo que vayas a esa obra. ¿Me prohíbes? ¡Ja! Francine manda a cagar a Stan porque llega el día y cada uno va a sus obligaciones, lo que pone nervioso a la gente, que termina rompiendo en el cuello a Jay Leno, por lo que tiene que improvisar con su propia rutina de bromas sobre su jefe. ¿Saben que Bullock se enorgullece de saberlo todo? Bueno, no supo que su madre tenía cáncer hasta que tuvo que llevarla a enterrar. Y es el más suave porque terminaron echándolo de la fiesta, lo que hace Stan pensar que su esposa es la culpable por no ayudarlo, e incluso vuelve a casa cantando sobre cómo no quiere una pareja sin una esposa que complazca todas sus necesidades, como eran en los viejos tiempos. ¿No? ¿Acaso entré cantando? Sí, por favor, tome lo que quiera y váyase. ¿Vamos a morir, mami? Sí, Brandi. Paralelamente, los tres panas inán a ver el documental de Michael Moore donde sale Angelina y Julieta en su Prime a mostrar los senos una escena con la que no contaba Hayley, por lo que le prohíbe a su hermano verla haciendo que lo saquen. Voy a exponer mi personalidad. ¡No! Volviendo a Stan, vemos que al enfrentar a su jefa en la mañana siguiente, este le anuncia que en lugar de despedirlo, lo reubicará en Arabia Saudita, lo que obviamente despierta toda la xenofobia de la gente. Oigan, estas personas son extremistas. Eso no es ignorancia, es un hecho. Rápido, cómranse la boca. Podrían entrar en su cuerpo y poner sus huevos. El agente está con las bolas hinchadas y dispuesto a llamar hasta que le devuelven su puesto, muy diferente a su familia que sí está más abierta a una nueva vida en el Medio Oriente, al menos al principio porque Francine ve cómo funcionan las relaciones matrimoniales en esa cultura. Creo que en todas partes del mundo el matrimonio es el mismo. Oh, miren, el esposo llegó. ¿Cómo te fue? ¿Quieres un bocadillo? Te preparé el baño. Mientras tanto Stan lo llevarán a cuidar un oleoducto donde conocerá a sus compañeros que le hablarán de las diferencias que existen en estas tierras con las de su querida Norteamérica porque no comprende cómo su esposa no obedeció cuando él le ordenó que organizara la fiesta de su jefe y cuando le quieren cantar viene la policía del orden que termine con esas expresiones musicales porque también están prohibidas. Guau, es como bailando por un sueldo, pero de adeveras. Si te parece exagerado, espera escuchar las reglas para las mujeres. Entonces, Stan vuelve a casa con las nuevas reglas donde los hombres imponen su voluntad ante los deseos de las mujeres y cuando Francine quiere rebelarse de una yeja a la policía para controlar la situación, sin embargo, Francine no detendrá su lucha porque amenaza con que no hará una mierda en la casa, por lo que Stan ejerce su otro derecho en esta cultura a conseguir una nueva esposa que sí lo atienda a él y a sus invitados, una situación que no le gusta nada a Francine. ¿Ves esto? Es una argolla de botas. Soy la única esposa de Stan. Esposa me dio argolla también y tiene inscripción. Por su parte, Hailey ahora tiene que pedir ayuda a su hermano para salir y encontrarse con un hijo de una de las nuevas amigas de Francine. Lo malo es que el chico es un amante de la cultura americana por lo que no pueden hacer nada típico de Arabia Saudita, por lo que Hailey se va de la cita, lo que está prohibido ya que una mujer no puede andar por ahí sola, así que la policía comienza a perseguirla para quitarle la vida. Paralelamente, Steve vende a Roger como esposa para poder comprarse algunos lujos y poder ver la película de Angelina Jolie mostrando los senos, pero se termina estrellando y a la vez que Steve y Hailey estaban por perder la vida, Roger se lo llevan, sabe Dios a dónde, y Francine recibía la putiza de su vida. Stan es llamado por su jefe que le devuelve su empleo, pero como la balanza por fin está a su favor, lo manda a cagar para poder quedarse en esas tierras. Stan se hace cargo de esa decisión mintiendo obviamente porque le dice a Francine Bolo no lo ha llamado para continuar con su vida donde las esposas ya no le rompen las pelotas, una paz que pone sobre la lealtad de su país. Cierto imperialista. Quieren esclavizar a todos los árabes. Saben muy bien que Estados Unidos no quiere esclavizar a todos los árabes. Solo a los que tienen petróleo. Y como Francine no tiene una ventaja en estas tierras, llama a Bullock para que le devuelva su empleo a Stan, y este le dice que ya lo intentó y lo mandaron a su puta madre. Así que Francine va con Stan para reclamarle por la mentira, pero este se arrepiente de mentir porque ya no lo necesita, ya que aquí se hace lo que se le salgan de los huevos a los hombres. Esto hace que Francine quiere cantar para exponer su punto sobre lo que no le gusta de Arabia Saudita, ignorando las advertencias de su esposo, y obviamente se gana el encierro y grita para que su esposo la ayude yendo a la embajada de los Estados Unidos a defenderla. ¿Quieres tener fe en el sistema legal saudita? Déjeme hablarle del sistema legal saudita. Llevo aquí 23 años y ¿saben qué fue lo que hice? Robé una barra de caramelo. Esto obliga a Stan a ir a la embajada por ayuda sin imaginar que será una terrible idea porque cuando Hailey se ha corralado, un extraño se compadece haciéndose pasar por su hermano y le dice lo mucho que desprecia la cultura americana, lo que es muy sexy para Hailey que comienza a pasar tiempo y concedir en opiniones con el nuevo amigo. Oye, ¿quieres cenar conmigo? Oh, es que ahorra no puedo. Tengo una junta. Estoy en un grupo secreto llamado Alca... Alcohólicos Anónimos. Ahí el chico le pide que se mantenga alejada justamente de la embajada de los Estados Unidos por un pronto atentado. La adolescente le dice que hay otras maneras y para convencerlo le comen la boca y otras cosas porque terminan en la cama. Es como si no estuviera seguro de quién soy. ¿Por qué? ¿Por qué hice esa cosita con mi dedo? Escucha, intentamos algo raro y te gustó. Eso no te hace... Ah, estás hablando de terrorismo. Pero este encuentro carnal no impide que el hombre vaya a cumplir su misión, lo que hará Hailey ir tras él para evitar el atentado, pero en realidad lo que hacía era un vendedor de comida en ese lugar. Déjame adivinar. Te engañó para que creyeras que es terrorista y te acostaste con él. Hace eso con todas las extranjeras. A todo esto, Steve despierta de un accidente para ver los senos de Angelina Jolie, pero el reproductor se valora, así que debe comenzar a caminar si quiere sobrevivir y en mitad de su camino recibirá una señal de Dios porque baja la misma Angelina Jolie de los cielos, pero que en realidad era Dios que bajó en forma de la actriz para darle consejo a la adolescente sobre cómo debe aprovechar el tiempo en cosas productivas y no pajerías del momento. Oye, ¿puedo ver tus boobies? ¿Qué? Vamos, primor. Es decir, Dios. Dios termina accediendo a lo que vuelve, lo que Steve pero le da la fuerza para volver en un burro al pueblo como todo un chat que capta la atención de todos cuando cuenta el método que Dios le compartió para llevar paz a sus tierras, lo que les parece un gran plan a las personas. Sin embargo, lo que no les gusta es que Dios sea mujer. Una mujer, Dios. Bueno, tendremos que matarlo. Qué lástima, tenía buenas ideas. Mientras tanto, Roger es llevado con su nuevo esposo un jeque millonario con un palacio lleno de diversión donde atienden a la alienígena con todos los lujos para que luego el esposo llegue para cerrar el trato con su nueva concubina, lo que Roger busca evitar porque no quiere que lo claven así de fácil, así que comienza a contar historias que mantienen distraído al jeque hasta que ya le comienza a palpitar las pelotas. Delicioso, qué cautivadora historia. Bien, hora del sexo. Volviendo a Stan, vemos que va la embajada donde le dicen que liberarán rápidamente a Francine solo necesitan su pasaporte, documento que él ya quemó, lo que hace que deban ir a un juicio con las leyes del país que encuentran culpable de sus crímenes a Francine. Por favor, señoría, no duraré nada en prisión. Entonces, este es su día de suerte. La sentenciaré a morir lapidada. Stan se ofrece a ser lapidado con ella, pero las autoridades se niegan porque no ha infringido ninguna ley, por lo que la gente decide romper la mayor ley, versarse con otro hombre para acompañar a su esposa en su último suspiro. Descuida, Francine. Steve está en alguna parte. El apellido Smith sobrevivirá. Lo siento, papá. Tuve una revelación en el desierto. Me convertí en profeta y mis discípulos me traicionaron. Y de Japajele también estaba ahí por golpear al vendedor de comida, pero cuando estaban por ser apedreados, llega el presion de Bosch al rescate e instaurar la democracia en esas tierras. O bueno, no, porque todo era un sueño. Lo bueno es que antes de ser ejecutado, recibe una llamada del esposo de Roger para salvar a cambio que el alienígena tenga coito con él. Ay, ¿por eso hacen tanto alboroto? Sí, está bien, no hay problema. De esa manera, la familia vuelve a Estados Unidos donde cantan solo las cosas malas que pueden tener en esa nación, pero que terminan siendo más positivas que en otros lugares del mundo. Ah, y lo que pasó en Arabia Saudita se queda en Arabia Saudita. Gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Anderson Jiménez, a Anonymous Shadow, a Dar Alex, a Diego Arias, a El Pro Gamer, a Fabricio Vargas, a Giselle Martínez, a Ludicos, a Matías Acuña y a Moisés Néstor Palovino que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan, likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad. Conmigo será hasta aquí, yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!